El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados en León, Manuel Vibries Casagún, expresó que la posibilidad de ampararse contra la nueva Ley General del Tabaco será decisión de cada agremiado, pues esta medida tiene la intención de proteger la salud de las y los mexicanos y no de ser persecutoria de violaciones a la ley. Además, dijo que los amparos pudieran resultar un arma de doble filo, pues en realidad lo que se busca es inhibir el consumo del tabaco y así procurar la salud de los no fumadores y con ello de la sociedad en general. Tenemos que respetar que cada empresa, que cada persona que esté en el rubro decida si se ampara o no. En el caso, los especialistas nos dicen que es muy complicado que un amparo bajo el tema de salud pública vaya a proceder. No lo sé si vaya a tomar un juez el tema de amparar a este decreto presidencial, pero la invitación es que todos son libres de hacer lo que quieran, que si se quieren amparar se pueden amparar, pero yo esperaría que se generara jurisprudencia de la misma para ver si el amparo procede o no procede. Las autoridades de salud pusieron a disposición de la ciudadanía el número telefónico 800-033-5050 para reportes de personas o establecimientos que incumplan con la nueva normatividad. Para Noti13, Gaby Bárcenas.